Han destacado medios mexicanos, una de las entrevistas con el Choco Lozano, que si bien es cierto, ayer habló en conferencia de prensa, pero hoy han destacado en una entrevista ya más personal, uno de los medios, el tema de que el Choco Lozano reveló de la posibilidad que tuvo Oscar de fichar por un equipo de la Premier League. Y nos referimos nada más y nada menos que al Tottenham, posibilidad que le fue truncada. Mira cómo es los aspectos que pueden marcar o no la carrera de un futbolista. Sí, correcto. Y aparentemente lo que él mencionaba que no era una cuestión de él, sino que había sido en un tema seguramente o del precio del jugador porque era algo entre clubes que no se cerró y tal vez, no sé, Tottenham no llegó al precio que esperaba Olimpia en ese momento. No lo sabemos, él no lo menciona tampoco, solo lo deja como ahí entre líneas. Entonces, una pena porque yo creo que el Choco Lozano le hubiera ido bien en el fútbol inglés, creo que hubiera progresado como jugador. Yo creo que a la larga, bueno, las cosas pasan por algo porque tuvo muchísimo tiempo en España, no le fue mal, muchísimo tiempo en el fútbol europeo, en la elite, en primera división, en segunda división. Entonces, a veces las cosas pasan por algo, pero sí fue una lástima porque Tottenham en ese momento era un equipo fuerte también, porque aparte de eso ya había dejado güey a Wilson Palacios, así de que le había dejado, digamos, que las puertas abiertas a un Choco Lozano que por ahí pudo haber descollado en ese equipo. Correcto. Y este tipo de oportunidades, Oscar, yo creo que el Choco Lozano no es el primero ni será el último. Sí, seguramente. Pierden este tipo de oportunidades porque en estos términos de negociaciones pasan mucho los intereses de los equipos, porque en la parte contractual le puede ir muy bien al jugador con la oferta que le llega, pero si el equipo considera que no es la suma económica requerida para poderte contar con sus servicios, yo creo que es por ahí donde se cierran puertas y se le niega la posibilidad al futbolista de poder fichar por dicha institución, como le pasó al Choco Lozano, y le podría pasar a cualquier otro futbolista, Oscar, cuando los equipos determinan que no es el valor o no es el monto requerido por los servicios de un futbolista. Y se ha hablado mucho en el presente, Carlos, que esa es una de las razones por las cuales Panamá está exportando más jugadores que nosotros, porque aparentemente los equipos hondureños valorizan alto a sus jugadores y por ahí los equipos de afuera no quieren pagar ese valor. Yo creo que es cierto, es válido, los equipos tienen que defender sus intereses, pero tienen que estar acorde al mercado. O sea, no estamos en la situación que estábamos antes, en donde teníamos jugadores en las mejores ligas del mundo. Creo que hemos hecho como un reseteo a eso, hemos comenzado prácticamente de ser una vez más, porque en Europa tenemos muy pocos representantes. No hemos estancado, tenemos a Daniel en Rumania, tenemos a Arriaga en Serbia, que no son ligas de primer nivel. Entonces tenemos que adecuarnos a lo que representa Honduras en el mercado y comenzar a exportar más, como le está haciendo Panamá. Y tratar que a nivel de precio y obviamente que vaya acorde al nivel que esté presentando futbolísticamente los jugadores, se pueda cobrar más. Pero ahorita, en este momento, lastimosamente no estamos como en una posición para ponernos tan exigentes. Y lamentablemente, Oscar, mientras las cosas no vayan saliendo bien con la selección nacional, el mercado, el abanico para los futbolistas del campo nacional, tendrán un panorama complejo. Aún también los que están en el extranquero no podrían tener posibilidad de dar un salto mayor por ese tema, porque normalmente el tema de vistas o el tema del escautero de los futbolistas va más en el tema selección nacional. Entonces es ahí donde realmente las puertas se le han cerrado a los futbolistas del campo nacional. Creo que si hubieran clasificado a una nueva Copa del Mundo, Oscar, otra historia podría estar cantando. Bueno, mira lo de Costa Rica. Costa Rica fue a Copa América y después de esa Copa América, dos o tres jugadores creo que ya están en Europa. Entonces eso es lo que te da el roce internacional o ese premundial que se va a jugar ahorita a sus 20. Tenemos que hacer lo posible para que esa selección esté en el mundial, porque ahí es donde también están los visores de los equipos europeos para poderse llevar joven talento. Digamos, por ejemplo, te acuerdas cuando, no estoy yendo muy atrás, pero cuando fue el mundial, perdón, de Nigeria 99, ahí nomás se fue David Suazo, ahí nomás contrataron a Rambo. Entonces esos son los eventos en los que Honduras tiene que estar y por eso es que la federación como tal tiene que dar una plataforma para que los jugadores se puedan desarrollar y podamos tener selecciones competitivas desde la sub-17 hasta la mayor y que estemos en la mayor cantidad de torneos internacionales posible. De acuerdo, yo creo que eso es una plataforma muy importante, las selecciones nacionales de diferentes categorías porque hay mucha visoría en este tipo de competencias y es donde comienzan escauteos de los equipos internacionales para poder ir buscando figuras a bajo costo, pero que puedan representar un resultado positivo.